Hace un par de días platicábamos aquí de la atleta Rebeca Cheptegay. ¿Se acuerda? Cheptegay, ella estaba grave tras haber sido atacada por su pareja, expareja sentimental. Lamentablemente, le actualizo la información, este jueves se convirtió en parte de las estadísticas de feminicidio en Kenia. Conmoción en el atletismo mundial. La maratonista Rebeca Cheptegay murió este jueves en Kenia. Estuvo cuatro días en terapia intensiva luego de que su pareja le roció gasolina y le prendió fuego. Las graves quemaduras en 80% de su cuerpo le provocaron un fallo multiorgánico. Apenas hace unas semanas había participado en la justa deportiva en París. Rebeca, de 33 años, vivía con su hermana y sus dos hijas en una casa que construyó en un pequeño pueblo cercano a la frontera con Uganda, su país natal. Según la policía, el sospechoso entró a su domicilio el domingo pasado, mientras ella estaba en la iglesia con sus dos pequeñas de 9 y 11 años. Cuando regresaron, la atacó. Dixon Diema no alcanzó a huir tras cometer el crimen, pues también sufrió quemaduras graves al encenderla. Ambos fueron ingresados al mismo hospital. Autoridades afirmaron que se buscará justicia. Rebeca es la tercera atleta víctima de feminicidio en Kenia desde 2021. Tan solo el año pasado se registraron 152 casos en ese país. Según datos del gobierno, 3 de cada 10 niñas y mujeres kenianas de entre 15 y 49 años han sufrido violencia física. Para Imagen, Jonathan del Moral. No murió, la asesinaron, fue víctima de un crimen atroz. De verdad que esto nos duele en el alma, en el corazón, ver más casos como el de ella. ¿Cuántos conoce usted? ¿Cuántos conocemos? Aquí en México también tenemos una buena lista y que además donde reina la impunidad. Ojalá que este no sea el caso para ella. Y la vida de las que sobreviven a ataques como este cambia, usted lo sabe, para siempre.